por 2 que es menos 4 y menos 1 multiplicado por 1 por 1, 1 menos y menos 2 por 3 que da menos 6 y esto es igual a 9 menos 2, 7 por 1 7 menos 3 más 4, 7 por menos 2 menos 14 y 1 menos menos 6 es 1 más 6, o sea 7 y 7 por menos 1 es menos 7 7 menos 7 es 0 por lo tanto el resultado es menos 14